No, si está bien traqueteada de la vista. No, no me diga eso, doctor. Usted urgentemente tiene que salir con lentes ahorita mismo. ¿Y? Si no me hace caso, dentro de un año se va a acordar, se va a arrepentir. Ay, Cristo, redentro de Blasca, ayúdame. Porque usted lo que tiene es un problema muy grave. Usted tiene estigmatismo fase 26 y miopía 35. Ay, no, no, no puede ser, pero qué desgracia. ¿Pero qué es eso? ¿Qué es? Es un problema muy fuerte de la vista. Es un defecto irreparable. O sea, un defecto irreparable que lo que tiene que tener ahorita mismo es una recaída su vista en los lentes para que le ayude. ¿Pero explícame qué es eso? No, si yo le explico ahorita bien, usted se va a asustar. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Sacar sus lentes, recuperar bien su vista para que usted trabaje mejor. Yo vi allá afuera que tenían un paquete de 600 pesos. No, el de 600 no incluye lentes, solo es el estuche, nada más que no se hace caler bien las letras chiquitas. Por eso les digo que le hace falta los lentes. ¿Y el paquetito de 1500? ¿Qué incluye al paquete de 1500 más básico? Incluye el puro armazón, o sea, el puro cascarón. Le hace falta las micas, los lentes, lo caro. Porque a usted lo que le hace falta es tener visión doble. Ahora, ¿qué visión doble? Haga de cuenta que son sus lentes. Usted lo que le vamos a vender es el armazón, ¿no? O sea, el cascarón, las micas es lo caro. ¿Y el paquete que usted dice que ofrece o qué? Que incluye el paquete que le voy a ofrecer yo, 4,900 pesos, si se los lleva en este momento. Incluye lente de alta concentración con antirreflejante, vista cansada, filtro solar y película antiasalto. Y van a venir ya con graduación. Bueno, la graduación por si no se ha graduado en el kinder aquí, ya la incluye. No se crea, es un chiste. Ay, pinche viejito mamón. Y yo no la quiero asustar, pero si usted no se lo lleva en estos momentos, haga de cuenta que su graduación en estos momentos es de 26 para el próximo año. Como usted ya está viendo con vista de autoenfoque, ya va a aumentar como a 52. ¿Qué va a hacer con los lentes? Usted va a decir, me los quiere dejar caros. No es eso. Es para que usted prevenga, prevenga quedarse sin vista. ¿Qué le sale más caro? ¿No ver o unos lentes? ¿Usted tiene la respuesta? No, pues si sale más caro la vista. Ay, mi pendejo. ¿Crees que me los vas a poder vender con miedo? En un ratito regreso, ¿vale?